El Real Madrid busca un 4 tirador en el mercado y hoy en el canal le ofrecemos 10 posibilidades que encajarían bastante bien para ser el suplente de Gerson Yabuzel. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Real Madrid y en este caso para hacer un vídeo de los que os gustan. Porque vamos a rastrear el mercado, bueno ya he rastreado el mercado, para hablaros de 10 jugadores que pueden ser ese 4 abierto que busca el Real Madrid para echar una mano a Gerson Yabuzel. Es cierto que por ahí está Dek, que puede ser también otro buen complemento, pero la lesión de Anthony Randolph, la salida ya definitiva de Trey Tonkins del Real Madrid, abre un escenario para intentar buscar un Alapivot muy concreto y especialmente un Alapivot con buena mano y eso es lo que hemos tratado de buscar aquí en el canal. Así que si queréis más vídeos de este estilo en el que rastreamos el mercado, damos una vuelta a cómo puede estar todo, bueno pues ya sabéis, apoyar este vídeo con likes, con la suscripción, también dejando vuestro comentario, aportando algún que otro nombre más que seguro que se me puede olvidar y que creo que puede ser interesante hacer un vídeo muy complementario con todo esto. Así que lo vamos a pasar bien en este vídeo porque son nombres muy chulos y que yo creo que a algunos te los puedes imaginar jugando en ese Real Madrid que yo creo que al final eso es lo importante, ver si el molde de jugador encaja. Bien, la premisa en la que yo me he basado es lo que comentaba Carlos Sánchez Blas en su directo, que es un 4 abierto para ser suplente de Gerson y Abusel o para competir por Gerson y Abusel en esa posición. ¿Qué es lo que he buscado? Bueno, pues jugadores que tengan por encima del 40% en triples o muy cerca del 40% en triples, que sean jugadores capaces de ser suplentes, ¿vale? O sea, no pensemos en la gran gran estrella de un equipo porque yo creo que en ese escenario ya es más complicado, pero sí jugadores que en ese paso puedan entrar en la filosofía Real Madrid de juego coral, de ser el cuarto interior porque Poirier va a ser el sustituto de Tabárez y Abusel pues jugando con Deck va a tener ahí esa pelea, así que un poco en ese sentido. Y le ha dado bastantes vueltas al mercado. Hay opciones comunitarias, hay opciones extracomunitarias porque recordemos que Tom Gims lo era y se ha salido, era esloveno Anthony Randolph, con lo cual va a haber opción de poder fichar a un juego extracomunitario y creo que muchos de ellos no son excesivamente caros. Otros sí, ¿eh? Otros sí, lo vamos a ir apuntando. Bueno, tengo los 10 nombres y os voy contando. Por ejemplo, Irasbel, que ya le funcionó para fichar a Gerson y Abusel y firmar al que fue su compañero el año pasado, que es cierto que su año ha sido un poco gris, pero que podría encajar. William Howard, 6 puntos, 43% en triples este año, ha tenido que jugar más de alero debido a la irrupción de Víctor Wemba-Llama, pero ya le hemos visto jugar de 4 en Europa y es el clásico jugador abierto, de clase, fino, estilista, de mucha habilidad y que tiene muy buena mano con los pies posicionados. Creo que es un jugador que en un equipo bueno, en equipo no tanto como Asbel, en el que tiene que tener un rol importante, sino en otro tipo de equipo, puede funcionar. Es cierto que su año no es bueno. Él tuvo una historia, por cierto, a nivel académico que no pudo entrar en alguna universidad por no tener el nivel suficiente de inglés. Entiendo que esto lo ha mejorado ya recientemente, pero William Howard es un jugador interesante, un jugador con buena mano, que incluso te podría actuar en el 3, con lo cual tiene esa movilidad y que es comunitario. Hay esta opción y no me parece un jugador excesivamente caro dentro del mercado. Siguiente nombre. A mí es el que menos me encaja en esta lista, pero lo tengo que meter porque además es el que menos me encaja porque es el que peor porcentaje tiene. Y hablo de Jonas Jerepko, que ha jugado esta año en CSK de Moscú y que no va a continuar en el CSK. Recordemos la polémica porque él en plena guerra entre Rusia y Ucrania va a CSK de Moscú después de estar un año y pico sin jugar, de una manera incomprensible. Ha firmado 5 puntos por partido, su temporada es de un 29% en triples, ha tenido mejores momentos sobre todo en Ginki, en NBA, pero creo que es un jugador veterano que no sería excesivamente caro, entiendo, para esta forma de jugar y que les podría dar polivalencia entre el 4 y el 5 y que creo que en ese rol veterano puede entrar. Yo no lo conozco personalmente. No sé si esa decisión de CSK fue una decisión por algún motivo en concreto, más allá del económico, pero es cierto que a nivel de prestigio y de nombre ha perdido un poco lo que tenía primero porque estuvo mucho tiempo parado y luego por tomar esa decisión tan rara, pero yo creo que ofertas no le faltaban a este jugador. Tercer nombre. Otro que a mí, aunque se le ha vinculado a Milán y en el momento que grabo el vídeo igual ya está firmado por Milán, es Johannes Boitman. Johannes Boitman, el jugador ex de Baskonia, ex de CSK de Moscú también. Es un jugador interesantísimo y que además encaja un poco en la versión de Jonas Yerevko, pero ya más joven y más capacitado para hacer más cosas. Jonas Yerevko seguramente ya sea un jugador más de pintura, aunque pueda abrirse a lanzar. Boitman ha firmado 8 puntos y un 40% esta temporada en el CSK de Moscú. Es un jugador con una cabeza privilegiada para pasar de ese poste alto. Muy bueno. De hecho, en algún vídeo que hemos hecho en el canal, si eres un viejo seguidor del canal, sabrás que he hablado mucho de él como un perfil para el Real Madrid. Muy buen tirador con pies posicionados, capaz de jugar en el 4 y en el 5. Hizo pareja también con Poirier, con lo cual este detalle en el Vascones también funcionaron. Gran reboteador y que es un jugador que yo creo que se puede adaptar a cualquier escenario. En CSK ya lo hacía. Llegó Toko, pues bueno, fue segundo a la pivot. Si tengo que jugar de 5 juegos, se adapta bien. Es un buen tipo, además aprendió castellano. Creo que podría encajar muy bien en lo que es la filosofía del Real Madrid. Repito, no sé si en el momento que grabo el vídeo ya está. O sea, en el momento que publico el vídeo ya está este jugador con una opción ya encontrada, pero me gusta mucho como nombre para el perfil de 4 del Real Madrid. No salimos de jugadores Orbita-Basconia, porque yo creo que el siguiente puede encajar. Y me refiero a uno de los capitanes de esta temporada del Vasconia. Tiene contrato hasta 2023, pero Félix Fernández dijo que no había ninguna opción de salida por ninguna de las dos partes, pero que hablarían. Alec Peters, que ha jugado un buen final de temporada, 10 puntos por partido para él, con un 39% en triples, es el corte de jugador exterior, anotador, inteligente, que se adapta a un juego colectivo y que además conoce la CB. Me parece en ese sentido el molde perfecto. Es extracomunitario, esto puede ser una pega, depende un poco de cómo quiera jugar el Madrid, aunque lo que ha sonado en el momento en ninguno es extracomunitario, y tiene mucha calidad. Es un jugador que yo creo que en este tipo de escenarios, él ganó la Euroliga con CSKA de Moscú, luego estuvo en Efes también. Es un jugador que ha jugado grandes partidos, puede funcionar. Jugador interesantísimo, que no es el perfil de 4 tirador, aunque él su prototipo lo parezca y pueda tener buenos partidos, creo que su tope en triples con Vasconia ha sido 4, pero es un jugador que hace muchas cosas. Puede anotar a poste bajo, pasa bien, puede jugar en small ball de 5, incluso alero en ataque posicional si lo metes con Gaby Deck, porque ya lo ha hecho en el Vasconia. Jugador muy completo, jugador de equipo, jugador además que yo creo que en el vestuario puede caer muy bien. Quinta opción, que esta ha sonado mucho y a mí me parece muy remota, pero hombre, si aparece pues es una buena opción. ¿Quién no querría incorporar a Serci Vaca para su equipo? Ya estuvo con el Madrid en el lockout y puede ser una opción interesante. No tiene ningún tipo de derecho de tanto el Madrid, lo dejo claro. 7 puntos por partido, 37% en su última temporada. A mí me da la sensación de que si no estuviera Poirier, sí podría ser una buena opción, porque es ese típico jugador que es un 5, que lo puedes poner de 4. Pero siendo un 4 puro que lo que estás buscando, me encaja menos, no por calidad. Bueno, primero que se tiene que dar que Serci Vaca no se quede en la NBA, que yo creo que va a tener muchos efectos. Pero en caso de venir a Europa, bueno, pues podría ser una opción interesante, además de ser un jugador que no cuenta con nuestra comunidad, que es un jugador nacional. Siguiente nombre, que me lo ha preguntado alguien por Twitter y lo he metido en el vídeo porque creo que en el molde no sé si encaja, pero es una opción a valorar. Pete Corneli, que tenéis un vídeo en el canal hablando de él, un jugador que en Francia el año pasado firmó un 44% en triples y que se ha intentado buscar la vida en la NBA, tanto en Denver Nuggets como en la G-League, siendo el mejor jugador de la G-League. Ha firmado números, bueno, estratosféricos. Este jugador francés fue el número 12 de la lista de Francia en los Juegos Olímpicos, fue plata con la selección y es un 4 que puede jugar de 5, que le gusta ponerse de cara, que tiene buena mano, que es un 2-11, bastante fuerte y sería una apuesta de medio plazo comunitario también. A mí me encaja menos porque yo le veo con la idea de jugar en NBA y ya que está allí, intentará hacer su camino. Pero el bascone lo intentó fichar este verano y yo creo que va a intentar llegar un poco por ahí las posibilidades. Me parece más remoto, lo pongo un poco en el perfil Yerepko porque creo que me encaja menos, pero es una apuesta de futuro interesante y es muy bueno, a mí me parece muy bueno este jugador. Y me quedan 4 para terminar. El último es, en un sueño un poco marciano, pero ahí lo tenemos. Blazko Chanchar, esloveno, que hemos hablado de él en el canal recientemente. Es un jugador que en Tokio 2020, que es nuestra última referencia en bascet fío, ha firmado un 48% en triples. Don Chico igual le puede explicar alguna cosa, es encajar en el Madrid y es el prototipo de 4 abierto que está buscando. Posicionado puede anotar, estuvo en Burgos en la Liga CB, con lo cual también conoce la competición, tiene buena mano, es un jugador que yo creo que en un juego de rol se puede adaptar bastante bien, aunque yo no sé si en su carrera lo que necesita realmente es ser suplente, sino tener minutos ya que vienes a Europa después de mucho tiempo a la NBA, contando muy poco. Y las últimas tres opciones. Vamos al mercado de la Liga CB y para mí el mejor 4 tirador de la Liga CB que pueda fichar el Real Madrid es Kyle Wittger. Un perfil extracomunitario, eso sí, pero ha firmado 11 puntos con Chus Biorreta en Lenovo Tenerife y un 48% en triples. Me da las sensaciones en un perfil ideal. Perfil que se complica poco la vida, muy bueno en pick and pop, que puede jugar en momentos clave y aparecer. Tiene cabeza para jugar en un equipo Final Four, no como titular, pero sí como un buen recurso, como es especialista en el tiro. Y este es el especialista, el tirador. Y además acompañado de un buen interior, ahí tenéis la prueba con Giosher Madini, solo es peligrosísimo. Y yo creo que en ese sentido me parece una opción que encaja muy bien y acaba con trata además este año. En el momento que grabo el vídeo no ha renovado. Con lo cual, después de una gran temporada, haber ganado la BCL, me parece un escenario interesante. Y los dos que me quedan. Otro que no ha renovado todavía en el momento que grabo el vídeo, y lo meto aquí en el listado. Adrian Moerman, el jugador de EFES. Lo incluye en este listado, 41% en triples paralelo, 8 puntos por partido para el dos veces campeón de Europa. Es un jugador que ya conoce la Liga CB por Bilbao y por Barcelona. No le fue bien en Bilbao ni tan mal, pero en Barcelona la verdad que no funcionó, pero que ha demostrado que en un rol de 4 abierto te puede funcionar. No es mi opción favorita, pero está en un equipo top. Con lo cual, también esa duda de si te puede funcionar aquí, pues bueno, es una opción a valorar y a tener en cuenta. Ya es más veterano que otros nombres que han aparecido, pero lo tengo en el listado como una posibilidad. Y el último nombre es muy marciano, porque es campeón de la NBA hace muy poquitos días. Nemanja Bielica, 6 puntos por partido en Golden State Warriors, 36% en triples, pero sí, este es un jugador total. ¿Cuál es mi duda con Nemanja Bielica? Que es un jugador que tiene 34 años, que quiera venir a Europa a ser suplente en un equipo como el Real Madrid. Porque yo creo que, sinceramente, le puede mirar de tú a tú a jugadores como Kerson y Abussel. Y es una inversión económica grande. O sea, no estamos hablando, yo creo que el resto de jugadores que ahora aparece de aquí, ninguno igual y vaca, pero ninguno es un jugador de muchos millones, porque son muchos especialistas o jugadores muy concretos. Estamos hablando de Nemanja Bielica, que es una gran estrella con Serbia, campeón en NBA y que tiene una gran carrera en Estados Unidos. Si busca un perfil para él, adaptarse a otro estilo de juego, él es perfecto, porque juega de 4, juega de 5, bota el balón, tira de 3, hace rebotea muchísimo, hace lo que quiere. Con lo cual, es la otra opción que yo planteo aquí en el mercado. Habrá muchas más, así que os necesito en este vídeo para hablar de otros nombres, seguramente aparecerán en los próximos días, pero que estuvieran con opciones para salir más o menos fáciles, o libres en el mercado, con buena mano y que sean un 4-tirador, pocas. Y estos son los que para mí más encajan en lo que es la forma de ver el baloncesto de Pablo Lasso y la forma de ver el baloncesto de este Real Madrid. ¿Cuál os gusta más? ¿A quién os gustaría ver vestido de blanco? Bueno, pues aquí abajo en comentarios lo analizamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!